Disfrute ahora del vértigo de la acción a cargo del tormento de los deportes, Aníbal Mesa Gracias compañeros, así es, bienvenidos al espacio deportivo de Fijolitos Pintos y arrancamos con la información más relevante del mundo de los deportes Y mientras Cristiano Ronaldo sigue ganando millones, en la Liga Veteranos Máster las escuadras de mi ciudad y San Benito se disputaban la supremacía del torneo Ambos equipos llegaban con planteles completos, por lo cual se esperaba un espectáculo garantizado Vámonos directo al segundo tiempo, el control de las acciones lo tenía el conjunto de mi ciudad encabezado por el habilidoso volante derecho Genaro quien a base de desequilibrio y centro salaria logró quebrantar la poderosa defensiva de San Benito Fue hasta el minuto 88 que Ricardo Ruiz logró conectar un buen centro y puso cifras definitivas a favor de mi ciudad que tomó el liderazgo general de la competencia Ahora vamos con la jugada callejera de Fijolitos Pintos Esta vez le toca el turno a Keith González García El talentoso skater hermosillense que actualmente se encuentra radicando en los Estados Unidos gracias a su gran talento sobre la tabla Enhorabuena para el kit quien cada vez está más cerca de la élite de este deporte Podemos ver una increíble ejecución y un gran aterrizaje en este truco Para Fijolitos Pintos informó Aníbal Messi Esto fue todo por hoy en cuanto a información deportiva Muchas gracias y hasta la próxima Después de esta agotadora sección deportiva Regresemos a nuestro tema principal El transporte público Llegó el 2011 y con él los propósitos de año nuevo Subir la tarifa del transporte público Este año que viene no hablaré de más Ni prometeré jamás como siempre ha sido No son cosas politivas Sino son del corazón Los concesionarios pedían un aumento de 3.50 El cual consideraban como justo Y grupos de usuarios gritaban Ni un centavo más Y comenzaron las manifestaciones Universitarios unidos contra el aumento de la tarifa de calidad Y grupos de usuarios Esta es una base pacífica En contrao del ASA En las tarifas del transporte público En contrao del India Quien Anna En contrao del sports Los concesionarios alegaban lo siguiente Hay ciudades que tienen nueve años con la misma tarifa y nosotros tenemos cuatro años, siete meses en Hermosillo con la misma tarifa Estamos exigiendo que se resuelva, se nos han incrementado mucho los costos y es injusto que no asuman su responsabilidad de analizar la tarifa Nosotros estamos solicitando 8.50 porque eso es lo que nos dan nuestros altos costos El diésel se nos ha incrementado casi en un 75% Las llantas y el resto de refacciones en un 50% Lo que estamos solicitando es justo Los usuarios se mostraron inconforme con el servicio y el aumento en la tarifa Se gasta bastante en la RUT Aparte de que se gasta, el servicio no es bueno Igual que ya ven, ahorita no pasa Pero muy mal servicio ¿Muy mal servicio? Sí ¿Por qué? Porque se está anunciando, hay unos que llegan pero no levantan Y mi esposo es salvañito No, porque no alcanza Pues en ese entonces yo no estaba de acuerdo Porque yo fácil ocupaba 6 camiones diarios en ese entonces No, pues era demasiado para la gente, para la ciudadanía aquí en Hermosillo ¿3.50? ¿Quería dinero? ¿Seguro? Y yo le dije, no te voy a dar 3.50 Después de semanas de ajetreo, se implementó el bus Sonora Se aumentó la tarifa en el transporte a 7 pesos general y 4 preferencial Pero a través de subsidios y con la tarjeta de prepago se respetan los costos anteriores 5 y 3 pesos ¿Y mejoró el servicio? No ha avanzado nada Lo mismo, te cobra más y el internet está igual de cayente Pues la única ventaja es que están proporcionando dos transportes gratis De lunes a viernes Pero fuera de ellos es un poquito más complicado Y además los servicios de los aires no están en muy buenas condiciones Este igual que antes, no sé, yo no le... Al menos a mí no me hubiera beneficio de nada Porque igual sigo tardando media hora esperando el camión No se paran, no se vienen Se ocupan más cuatro No alcanzan, eso es suficiente Sigue siendo lo mismo, solo que... Pues la credencial es lo que doy los estudiantes, más que nada Porque el servicio y los transportes siguen siendo lo mismo La Vox Populi ha hablado Pero ahora disfrute del siguiente corto Adicción dirigido por Chrisel Félix Estudiante de comunicación del alma mater A quien agradecemos y mandamos un saludo frijolero La Vox Populi ha hablado de 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 la Vox Populi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conclusión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!